de la ciudad de Nueva York, tenemos festivales, tenemos actividades muy calurosas para nuestros hermanos de México por ese recuerdo de la batalla de Puebla, unámonos porque uniéndonos somos mejor esto es la familia TV exclusivo, quiero presentar por allá, vamos a empezar con Perlo Perducido de Guatemala como siempre electrizando TV exclusivo, todos los días jueves aquí con nuestro marín, el chapín exactamente señoras y señores, nos vamos a Grecia porque ahí está la Greca Paulina como estamos, esperamos para una vez que todos sean bien, nos amamos, no se te olvide y disfruta acá con todos nosotros mira lo que tiene acá la familia se une señoras y señores, de esta forma de Grecia nos vamos directamente a la mitad del mundo Ecuador, nuestro dentista del pueblo, el doctor Héctor Bernabé muchas gracias señoras y señores, muchas gracias una vez más por permitirnos ingresar a sus hogares tenemos un show exclusivo para ustedes, muchas gracias y a gozar que bonito señoras y señores, viajamos nuevamente nos imaginamos siempre un avión, un vuelo directamente a la tierra caliente del oriente de Guatemala Gutiapa de Ayay Rosnery hola amigos, gracias por estar con nosotros una vez más y espero que disfruten el programa como nosotros lo vamos a disfrutar besos a todos que rico señoras y señores, no podía faltar el coquí y eso lo representan la belleza de Vincent Ayala del Encanto Puerto Rico gracias por estar sintonizados con nosotros hoy, que tenemos un programa fabuloso tocando todos los corazones de la familia y uniendo familia y especialmente en el día de la madre que es el día más bello para la mujer viva las madrecitas del mundo y ahora si seguimos en Guatemala allá en el oriente de Gutiapa tenemos a Juanito, bienvenido Juanito como siempre que tal amigo, les saluda Juan Valdez y por supuesto con la familia TV exclusivo estamos muy contentos porque ustedes siempre están con nosotros acompañándonos y en verdad estamos en el mes de las madrecitas las madrecitas señoras y señores que denle bendiciones para todas las mamás exactamente, claro que sí ahora sí la fiesta total entre las madres de los compañeros que tenemos hoy por supuesto nos vamos directamente a las representantes de México Libre y Querido ¡Ahora sí! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Una vez más feliz de estar con ustedes festejando nuestro bello mes que es mayo ¡Saludos Mari! ¡Hola! Esto es increíble esto es increíble para que se den cuenta cómo este programa siempre se caracteriza con ese sabor latino porque hoy del alburgarcito de Centroamérica ¡Viene! Libre delburgo ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Queridos televidentes para mí es un honor estar con ustedes aquí en TV exclusivo y bueno para los que sigan todos estos jueves espero estaros acompañando y bueno disfruten aquí todo el programa ¡Claro que sí! ¡Señoras y señores! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! ¡Tenemos casa llena! Y ya mismo vamos a enfocar por allá nuestra gente que está deseosa de disfrutar del programa nosotros vamos a iniciar con un con uno de esos temas por la batalla de Puebla por mamacita y por la mamacita que está cumpliendo años ¡Un aplauso para los mamacitos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Sí, claro! ¡Pero! ¡Pero eso no queda ahí porque tenemos cumpleaños también recientemente votó los pampers el señor ¡Belnavelo! 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 ¡Qué bonito! Señoras y señores sin más friándonos nos vamos a disfrutar del programa TV exclusivo vienen danzas mexicanas que es lo más bello que nos presentan los muchachos siempre con ese colorido ese folclor que hace vivir siempre que hacemos eventos en la ciudad de Nueva York ¡Viva México! ¡Viva! 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 ¡Viva!